Bueno, ya saben que se está celebrando la Semana del Mayor, cambiamos de tema y que hoy, como les contábamos al principio, los abuelos de los alumnos de un colegio de Badajoz han compartido con ellos una jornada muy especial. Entre fotos y artilugios, sus nietos han podido conocerles un poquito más. José ha estado con todos ellos. La Semana del Mayor también se celebra en los colegios. Los abuelos han querido pasar un entrañable día recordando viejos tiempos entre pupitres y con sus nietos. Hola. Hola, estoy con mi abuela. Hola, mi abuela. ¿Qué comes en casa de la abuela? Charchicha. Charchicha. Y patatas. Qué bonito pasar un día aquí con los nietos en el colegio. Sí, que es verdad. Mucha, mucha alegría. ¿Cómo te llamas tú? Gemma. ¿Y tu abuela cómo se llama? María. ¿Y cuánto la quieres tú? Mucho. O dale un besito. Qué bonito recordar los viejos tiempos y volver al colegio. Qué añoranza. Esto es estupendo. ¿Cómo recuerda usted su época en el colegio? Muy bonita. Muy bonita. Eso eran otros tiempos, pero bueno. Bonita, bonita. Ha evolucionado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Para bien. Que lo bueno. ¿Quieres que venga a la abuela también? ¿Quieres que venga a tu abuelo y tu abuela todos los días a verte? Sí. ¿La abuela cómo lo está pasando aquí con la nieta? Estupendamente. Estupendamente. Aquí se olvidan las penas. ¿Qué cambios ha notado usted más grande de cuando usted iba al colegio a cuando va a su nieta? Pues a cuando viene. Antes era distinto el colegio. Entrábamos un poco más tarde. Teníamos los jueves libres por la tarde. Los sábados se había colegio. Los domingos por la mañana nos obligaban ahí al colegio a misa. Ahora viven mejor. Y con más materiales. Con más materiales y más libertad para todos. ¿Qué consejo le daría a usted a su nieto ahora aquí que lo ve tan pequeño de los años que ha pasado usted en el colegio? Es verdad. Pues que los aproveche, que es lo más importante, que los aproveche y que se haga caso de los mayores y lo más bonito que hay. El colegio, sin duda. Lo están pasando fenomenal los nietos con vosotros. Están de locura. Se disfruta y además es que lo que queremos es que ellos sean felices y a la vez nos hacen felices a nosotros. Así que... Dale un besito a la abuela. Venga, dale un besito a la abuela. ¿Cómo lo están pasando los peques hoy con los abuelos? ¿Están nerviositos? Están emocionados. La verdad es que encantados. Y hay una cosa que quiero decir, que es un detalle muy bonito. Que han venido muchos abuelos de los niños, pero que ningún niño se ha quedado sin abuelos. Se han portado estos abueletes que han adoptado y han sido abuelos por un día de otros niños. Entonces están todos súper felices. Somos jóvenes y esos mayores. Nosotros. Jóvenes y ya había nacido Julia. Y luego esos son los padres de mi nuera. Qué bonito recordar con estas fotografías también. Pues la vida con los nietos, ¿no? La vida con los nietos. Y aquí pues ves los delgaditos que estamos. Y ahí fíjate que jóvenes. Cambia la vida, ¿no? ¡Ay, por Dios! Pero bueno, tiene sus encantos también ahora, ¿no? Julia, ¿tú reconoces a tu abuela por aquí en las fotos o qué? ¿Quién es tu abuela? A ver, señálala. La abuela. ¿Quién es? ¿Dónde estoy? Ahí está la abuela, ¿no? ¿Y el abuelo? Ahí al lado. Julia, dale un besito a tu abuela grande. Madre. ¿Encuentra usted a su nieto la foto? Ya lo encontramos. ¿Has disfrutado ustedes un ratito aquí en el cole de su nieto? A mí sí me ha gustado Rory porque no me esperaba que lo iban a tener tan bien montado. Muy bien, muy bien, muy bonito. Habéis traído fotografías, ¿no? Para recordar con el nieto, ¿no? Yo, esa de abajo es cuando éramos jovencitos y esta es cuando ya está aquí Alvarito, pues digamos que 40 años después. ¿Cómo se porta Álvaro? Álvaro es muy revoltoso. Es revoltosillo, ¿no? Sí, sí. Los alumnos además han traído un montón de objetos antiguos que les han donado sus abuelos, ¿no? Sí, sí, muchísimos. Además que hemos tenido muchísima participación. Mira, por ejemplo, te puedo enseñar. Este cuenco es una gazachera típica extremeña y está hecha con madera de encina. Como puedes ver, lo ha traído Jaime, un alumno de tres años. Y esto está hecho con hasta de cuerno de vaca. El cencerro creo que es una de las cosas que más les ha gustado a los pequeños. Sí, el cencerro ha sido la estrella de la exposición porque, bueno, lo típico, ¿no? Imagínate la vaca y además íbamos hoy por el patio tocando el cencerro. ¿Veis que es de madera también? Otra de las actividades que habéis hecho es que los pequeños hagan un dibujito de sus abuelos. Sí, sí, han hecho un dibujo de sus abuelos. Mira, por ejemplo, te voy a enseñar el de Fabiola. Mira, Fabiola. Este es mi abuelo y este es mi abuela. ¿Y cómo se llaman tus abuelos? Zarco y Maloli. Pues mándales un besito. Oye, Daniela, me han dicho que le has hecho un dibujo precioso a tus abuelos. Sí. ¿Cuál es? A ver, enséñamelo. Este, ¿no? Sí. ¿Y qué? A ver, explícamelo lo que has dibujado ahí. A mi abuelo y a mi abuela. Pues mándales un besito, mira, un besito ahí a la cámara. Un besito. ¡Suscríbete al canal!